Nuestro, dentro de muy pocas horas Lloraré, lloraré igual tu niño Sé tú, aunque sé que tú me añoras Cuánto tiempo lo tomo vivo Cuánto tiempo compartimos Qué difícil de olvidar Cuando me verás querida, todo esto no va a ver nada Yo estoy muy lejos de mí, te seguiré siempre amando, si de aquí te volvete Seguiré esperando, yo nunca cambiaré, seguiré enamorado Yo estoy muy lejos de mí, te seguiré siempre amando, si de aquí te volvete Seguiré esperando, yo nunca cambiaré, seguiré enamorado Yo te imaginaba cerca, pegadita a mí, al lado mío siempre, pero no es así Yo estoy muy lejos, yo te seguiré esperando, devuélveme la ilusión Que se me parte el corazón, si estás a un año a luz, baby Vuelve conmigo, por favor Yo estoy muy lejos de mí, te seguiré siempre amando, si de aquí te volvete Seguiré esperando, yo nunca cambiaré, seguiré enamorado Yo estoy muy lejos de mí, te seguiré siempre amando, si de aquí te volvete Seguiré esperando, yo nunca cambiaré, seguiré enamorado Déjame mirar tus ojos Te lo pido, por favor No, 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 no No se enamora, estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar, cambiar Que nadie le reclame Solo en moda hoy no quiere que la llame Le da lo mismo que la quiere con la ame Así la lío de él, esos son sus planes Y por ahora eso no va a cambiar Cero compromiso, solo quiere hoy hackear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar Bebé, el hijo de él no se va a amarrar Y por ahora eso no va a cambiar Cero compromiso, solo quiere hoy hackear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar Bebé, el hijo de él no se va a amarrar Ella lo que quiere es joder, vacilar Solo para romperle el cuello lo que quiere es joder, vacilar Dale hasta abajo, pata abajo sin parar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Pero si yo no se enamora Estar soltera está de moda